Hipertensión, problemas respiratorios, diabetes, entre otras son las principales enfermedades crónicas que están padeciendo en la actualidad las personas de la tercera edad, por lo que estas deben de tener su tratamiento a disposición, destacó el médico Alejandro Lagos. Son las enfermedades respiratorias, estas enfermedades respiratorias como el asma, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica de los fumadores crónicos, verdad, y algunos casos de la fibrosis pulmonar. La otra enfermedad más común en los adultos mayores es precisamente el azúcar, la diabetes. En esta pues nosotros sabemos que la diabetes puede ser de tipo 1 y tipo 2. La tipo 2 es la que aguanta o se trata con medicamentos orales y la tipo 1 es la que se medica o se controla con insulina. ¿Cuál es el problema? Bueno, algunos adultos mayores no tienen para comprar insulina o no se las dispensan en sus unidades donde les garantizan pues este medicamento. Esto trae consecuencias. La consecuencia es que trae precisamente, verdad, la derivada de la hiperglicemia, es decir, del aumento del azúcar. ¿Y qué produce? La neuropatía periférica, aquellos dolores musculares por todos lados, ardor en la planta de los pies y en algunos casos pérdida de sensibilidad. Esta pérdida de sensibilidad, verdad, ha llevado a que algunas personas diabéticas se tropiecen, se lastimen el dedo, se les infecten, no se les hagan caso y al final terminan amputados. Otra de las consecuencias de la enfermedad conocida como diabetes o azúcar es precisamente la circulatoria, afecta la circulación y comienzan los pacientes a tener hormigueos, dolores inexplicables. Lagos manifestó las consecuencias que puede tener si no se trata la enfermedad a como debe ser. La consecuencia de un hipertenso que no tome para su presión puede tener un derrame, se le puede reventar un vaso. Un paciente asmático que no tenga su nebulización, su broncodilatador, puede hacer un paro respiratorio. O una persona, verdad, que tiene artritis y no tiene para antiinflamatorio, pues va a quedar postrado en su cama, no va a poder movilizarse. Noticias 12, Darlen Tellez.